¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy les quiero comentar algo súper rápido, ya que pues como se darán cuenta, si siguen el canal no he subido muchos videos últimamente y pues les quiero decir por qué. Porque... Y bueno, la verdad es que he tenido unas cosas con la escuela, había tenido unos problemitas el semestre pasado y ahorita ya los pude solucionar, entonces he estado muy ocupado y también he gastado mucho dinero por también hacer esos trámites, por los trabajos escolares y como saben, pues yo no vivo de YouTube, obviamente. Entonces no tengo cómo solventar tampoco tantos gastos, tantos viajes fuera y voy a cambiar un poco la dinámica de todos estos videos. Claro, voy a seguir haciendo videos, he visitado varios estados, en un futuro también planeamos visitar otro país, pero en estos días, estos meses próximos, quizás estos dos meses, vamos a enfocarnos más en la Ciudad de México para que se animen a visitarla, vamos a buscar lugares diferentes, vamos a hacer otras cosas, vamos a hacer varias colaboraciones, de hecho ya empecé con esto, estos días he estado muy atareado, ya pudimos ir con Viajefest, también con Somos Nómadas y también conocimos a una chica italiana a la que vamos a entrevistar, de hecho para eso estamos ahorita aquí. Va a ser muy interesante, así que esténse pendientes del video, el primero va a ser el de Viajefest, que voy a subir en unos días y pues esperemos que les guste. También otra cosa que les quería comentar así súper rápido, es que va a haber otro apartado, ya que en los videos no sale toda la historia, no digo todo lo que me pase y siempre pasan cosas cuando no estoy grabando o a veces no quiero sacar la cámara por la depresión que siento en ese momento o porque es muy peligroso. Voy a hacer un apartado donde voy a contar las anécdotas que han pasado y pues tú sabes de qué hablo, ¿no? Sí, le canso el brazo. Sí. Bueno, él sí sabe, también voy a tener invitados como él, que pues ustedes, si ustedes vieron el video de León, pasaron muchas cosas, pero la neta pasaron muchas cosas fuera de cámara, ¿no? Sí, no manches. Igual no grabamos los mejores tacos que probamos en León, no los grabamos. Los mejores tacos del planeta, los tacos del chimuelo, vamos a contarles de historia, vamos a contar todo, todo, todo. Vamos a dedicar un video para cada viaje que he hecho y que han pasado cosas que no salen en los videos. Y pues también la última cosa, ya para acabar este video. Quiero que ustedes me recomienden lugares a los que pueda ir, quiero que me digan qué puedo visitar, porque seguramente ustedes saben algo que no sea tan turístico. O sea, si yo me meto a internet y busco lugares turísticos, me va a aparecer, no sé, Cancún, me va a aparecer La Paz, Guadalajara, en Ciudad de México, Bellas Artes, pero hay muchos otros lugares que la gente no conoce y ustedes van a ser encargados de decirme todos estos lugares, yo los voy a visitar y si están dispuestos también, me pueden ayudar a grabar esto. Y pues eso sería todo. Espero sus recomendaciones y espero que les guste todo esto. Así que, por favor, dejen aquí abajo en los comentarios todo lo que quieran, díganme qué opinan y la neta se vienen cosas chidas. Así que, véanlas y espérenlas. ¡Nos vemos!